Música Bienvenidos una vez más a mi canal Gabriela Smith Y hoy les traigo un look inspirado en fin de año, fin del 2015 Este es el look que me hice Es una colaboración con Makeup Divas and Beauty Lovers El grupo de Facebook Le voy a estar dejando abajo el link de las muchachas que están participando en la colaboración El link de las muchachas que están participando en la colaboración Le voy a pedir de favor que por favor pasen a ver sus canales Y pues demostrarles sus apoyos, así como me apoyan a mi Muchas gracias a todas suscriptoras por siempre estar ahí apoyándome Y pues gracias Aquí les dejo el look como lo hice Y no es algo difícil, es algo sencillo Yo también estoy guiando Pero te voy a estar aquí otra vez Y pues bendiciones Chau, chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.